Ronald McDonald lo va a petar Recuerda que tiene las más ricas de la ciudad Con su enemigo, Kentucky, el coronel está aquí Crujizo en su espalda de los puños de este maquinar Llega McDonald, el tipo lo borda en la lona Reparte sus galletas para todas las personas Llega la traya, el payaso con medalla Repartiendo justicia para los canallas Payaso loco, combate ante los cocos Su nombre es Ronald y su pelo es rojo No acepta bromas, ni una sola Así que no lo intentes o acabarás en coma Si al rey de Roma lo llamaban César Aquí el Ronald es el rey de la galleta Mueve sus brazos en maquinar Y entonces llueve las galletas de parenpa De parenpa Ronald McDonald lo va a petar Recuerda que tiene las más ricas de la ciudad Con su enemigo, Kentucky, el coronel está aquí Crujizo en su espalda de los puños de este maquinar Ronald McDonald lo va a petar Recuerda que tiene las más ricas de la ciudad Con su enemigo, Kentucky, el coronel está aquí Crujitos en su espalda de los puños de este máquina ¡Suscríbete al canal!